Muchas tumbas se han vuelto verdaderos íconos de los cementerios que las resguardan, ya sea por su historia, por la fama de la persona que ahí descansa, su belleza arquitectónica, su tamaño, su grandeza, o por el misterio tan asombroso que hay en torno a ellas. Debido a esto, algunas de estas tumbas llegan a ser muy reconocidas por los habitantes locales, pero también hay un pequeño porcentaje de estas, que llegan a ser conocidas a nivel nacional, e incluso internacional. El día de hoy te hablaremos de una de ellas, conocida como la tumba de la niña del ángel, la cual se encuentra en las inmediaciones del panteón municipal Juan de la Luz Enríquez, en Orizaba, Veracruz. En esta tumba descansan los restos de una pequeña, llamada Ana. Sus padres mandaron hacer una hermosa escultura de un ángel como símbolo de protección. Sin embargo, este ángel parece haber tomado muy en serio su papel, y se dice que verdaderamente protege a la niña, pues algunas personas dicen que han visto al fantasma de la pequeña, deambulando entre las tumbas, y siempre acompañada del ángel. ¿Te gustaría conocer más acerca de esta inquietante historia, y los avistamientos de la niña y el ángel? Entonces quédate con nosotros, y descubre esta impactante e icónica leyenda. Esto es, Voces Muertas. Sucedió en el año 1908, Pero las versiones que se cuentan sobre la muerte de la pequeña, son muy diferentes. La primera dice que una pareja proveniente de la Ciudad de México, llegó a Orizaba como parte de los invitados a una gran celebración. Su hija de pocos años de edad, se llamaba Ana María Dolores Segura y Couto. Durante la reunión, la niña desapareció de la vista de sus padres, y a los pocos minutos se escucharon gritos desgarradores. La niña se estaba quemando. Su vestido se prendió en fuego al acercarse demasiado a unas velas, y ella se incendió con él. Y a pesar de los esfuerzos de los padres y de varios asistentes por salvarla, la pequeña falleció, a causa de las terribles quemaduras que había sufrido. Sin embargo, existe otra versión de los hechos que es la más contada, y aceptada por todos los medios que comparten esta leyenda. Y esta dice, que en aquellos inicios de los años 1900, llegó a Orizaba, Veracruz, una pareja proveniente de España, junto con la pequeña Ana María, de tan solo dos años de edad. Pero debido a que tenían que salir continuamente a varias ciudades del país, con motivo de viajes de negocios, dejaban a la niña encargada con la niñera, y otros empleados que estaban a su cuidado. Y fue en una de aquellas prolongadas ausencias, que la pequeña falleció de una meningitis. Fue un golpe muy duro para sus padres, quienes desconsolados, mandaron a construir una tumba con el reconocido escultor, Ronaldo Coagnilli, quien trabajó el mármol de Carrara más precioso, traído desde Italia. Ellos pidieron una imagen en tamaño real de Anita, acostada, como si estuviera dormida, cuidando que cada detalle de la escultura fuese perfecto, y lo mayor realista posible. Y así fue. La cama, el vestido con flores, y hasta los pliegues de las sábanas fueron tallados meticulosamente. Atrás de la pequeña que yacía recostada, se talló un ángel de la guarda para que siempre cuidara de ella. Esta escultura llama la atención aún desde la distancia, ya que a pesar de su triste motivo, es muy hermosa. Sin embargo, es a partir del fin y muerte de esta pequeña, que nació la leyenda. Con el paso del tiempo, los padres de Ana se fueron de Orizaba, dejando a la pequeña en su tumba, solamente en compañía del ángel cuidándola. A partir de ahí, muchos visitantes del cementerio, dijeron haber visto que la figura de la niña abría los ojos, y que los seguía con la mirada, causando gran terror en todos aquellos que lo atestiguaban. Hay quienes aseguran que la posición del ángel, está diseñada para que los rayos del sol, nunca le den en la cara a la menor. Y que incluso han visto como cambia de posición sus alas, para protegerla. Ya para este entonces, muchos afirmaban que algo muy extraño sucedía con esta tumba, lo que atrajo a más curiosos. En una ocasión, un grupo de jóvenes que se fueron de pinta de la escuela, asistieron al panteón a dar un recorrido entre las tumbas. Pero no tomaron en serio lo que se hablaba de la niña y el ángel. Uno de los adolescentes, jugando y bromeando con el triste desenlace de la niña, pasó muy cerca de la escultura, e inexplicablemente cayó al piso con una herida en la cabeza. Sus compañeros contaron que fue el ángel, quien con una de sus alas lo golpeó, y por eso tuvieron que llevarlo inconsciente al hospital. Los médicos no encontraban explicación para lo que le ocurrió. Y por más que intentaban, no podían hacer que despertara. Hasta que la madre del joven se enteró sobre lo que cuenta la leyenda. La mujer, llena de intriga, fue a la tumba de la niña, a pedirle perdón por el error que había cometido su hijo. Y le pidió de favor que interviniera para que él despertara. Como prueba de su buena fe, le llevó rosas, y rezó en varias ocasiones. Y se dice que después de esto, el joven despertó del coma en el hospital. Este hecho se dio a conocer entre todos los habitantes de Orizaba, causando un enorme revuelo. Aunque, como siempre, hubo muchos que creyeron la historia, y otros tantos la desacreditaron. Pese a la diversidad de opiniones, lo cierto es que hasta el día de hoy, esta leyenda sigue viva. Así como también los relatos macabros, que se cuentan en torno a la niña y el ángel. Pues se dice que a veces, por las noches, las dos esculturas parecen cobrar vida, y caminan entre las tumbas. Los veladores del cementerio, que ya tienen muchos años laborando ahí, han sido testigos en innumerables ocasiones de estas apariciones. Se dice que la niña va siempre por delante, corriendo de un lado a otro. Pareciera como si fuera jugando aquí y allá, entre una tumba y otra. Lo más inquietante, es que una figura humana que despliega un par de alas, invariablemente siempre camina detrás de ella. Se dice que también muchos visitantes del cementerio, han sido testigos de ruidos extraños alrededor de la tumba. Y que sus pertenencias, cambian de lugar sin razón lógica aparente. Con el paso de los años, se ha fomentado y creado una bonita costumbre. Pues se dice que cada persona que visite la tumba, debe llevar un presente a la pequeña Ana. Una rosa, o rezar tres aves marías. Como muestra de respeto hacia la niña, y al ángel que la acompaña. Así como lo hizo la madre de aquel joven hace muchos años atrás. De esta manera, la niña también puede concederte algún deseo o favor, aunque se cuenta que principalmente atiende peticiones de niños pequeños. Esta tumba emblemática, se mantuvo intacta desde la muerte de la pequeña, en 1908, hasta hace poco, en 2018, cuando autoridades municipales colocaron un domo para la conservación de la escultura, que es visitada por cientos de turistas. Estas mismas autoridades son quienes la conservan, y han luchado por mantenerla en su sitio, ya que representantes de cultura del Museo de Arte del Estado de Veracruz, continuamente han hecho solicitudes para llevársela al museo. Actualmente esta tumba sigue en el panteón, y puedes visitarla tú mismo durante el día, o en algunos de los recorridos nocturnos que se realizan, para que puedas conocerla, y dejarle un pequeño presente a la pequeña Ana María, y su ángel guardián. Si tienes la oportunidad, quizá deberías hacerlo. Así podrías contarnos si fuiste testigo de estos fenómenos tan curiosos. Quién sabe, probablemente te des cuenta de que la figura representativa de la pequeña Ana, de verdad, abre sus ojos, y te sigue con la mirada. O probablemente te percates de uno de esos movimientos discretos, que el ángel hace para proteger a la niña del sol. Dime, ¿te gustaría conocerla en persona? ¿Qué te ha parecido esta icónica leyenda de Orizaba Veracruz? ¿De qué otra leyenda te gustaría que habláramos en este canal? Estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas Buenas noches